El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 23 de abril, Salmo 86. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con Tiro y Etiopía serán como tus hijos. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Y de ti, Jerusalén, afirmarán, todos los pueblos han nacido en ti y el Altísimo es tu fortaleza. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo convertido en ciudadano tuyo. Y todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya.